Tenemos que generar una gran colaboración. El gobierno estatal tiene una responsabilidad que estamos buscando fortalecer desde todos los ámbitos y los municipios tienen que hacer lo propio. Invertir más, incrementar el estado de fuerza, mejorar su equipamiento, capacitar a sus policías y por supuesto certificar a todos los elementos. A mí me queda muy claro el esfuerzo que hacen los presidentes y presidentas municipales. Lo reconocemos. Sin embargo, necesitamos tener mayor coordinación y generar mayores esfuerzos. Desde este gobierno reiteramos el respeto y el respaldo a todos los presidentes y presidentas municipales que están a cargo de la seguridad de las familias en sus propios territorios.